Doctor, buenas tardes. Soy la alumna Cortés Cubas, Kareli Zed, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la neoplasia maligna de ampolla de váter o ampuloma. Bien, la ampolla de váter fue descrita por Abraham Vatter en 1720, ¿no? Y como podemos observar, es una estructura compleja que representa la confluencia de la vía biliar común distal y lo que es el conducto pancrático común, ¿no? Recordemos que está revestida por epitelio ductal de tipo pancreato biliar, ¿no? Y tiene un diámetro menor a un centímetro y se dice que aún así su incidencia de neoplasias y tumores malignos del área del intestino delgado es alta, ¿no? En cuanto a la epidemiología, pues va a ser una aparición de forma esporádica, va a haber un síndrome de poliposis familiar, ¿no? Que este síndrome es poco común y congénita a causa de un defecto en el gen de la poliposis adenomatosa del colon, ¿no? Y su incidencia va a ser entre las edades de 40 y 90 años, teniendo una edad media de 70 años, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo, tenemos lo que es el sobrepeso, la inspección por helicodacteropilori, los antecedentes de histerectomía y colesistectomía, ¿no? Aquí también viene a tallar lo que es la mutación GK-RAS-I de la P53, no teniendo pues como factor de riesgo también un riesgo de ampuloma en pacientes con poliposis familiar, ¿no? Bien, la sintomatología de estos tumores se dice que es inespecífica, ¿no? Cuando está presente nos va a indicar una obstrucción en el conducto biliar o en el conducto pancreático y esto pues va a causar lo que es una ictericia, dolor abdominal, fiebre, disminución de peso, náuseas o vómitos, ¿no? O ambos también y lo que es el signo de corvo y ser tierra positivo, ¿no? Como podemos ver en la imagen, este es un signo donde vamos a palpar, no es doloroso y también puede ser visible, ¿no? En cuanto al diagnóstico pues realizaremos lo que es un hemograma, ¿no? Donde nos va a ayudar a diferenciar de una obstrucción aguda, ¿no? Donde vamos a encontrar hiperbiliruminemia y lo que es una elevación de la alanina aminotransferasa o lo que es un aspartato transaminasa y fosfatasa alcalina, ¿no? En cuanto a la obstrucción prolongada vamos a encontrar un déficit de vitamina K y una prolongación del tiempo de protombina, ¿no? En la obstrucción pancreática solamente encontraremos una elevación de la aminasa y lipasa, ¿no? En cuanto a imágenes pues le vamos a solicitar lo que es tomografía, resonancia magnética o una sepre. Por ejemplo, aquí vemos una imagen, ¿no? Donde hay una masa infiltrativa o polipoidea hipovascular, ¿no? Un abombamiento de la papila irregular y nodularidades del contorno y engrosamiento mural mayor a 3 centímetros o 3 milímetros, perdón. En cuanto a la sepre, bueno, la colongiografía por resonancia magnética es un procedimiento diagnóstico definitivo que va a permitir la visualización ampulomas de pequeñas, ¿no? Representando un 69% de sensibilidad para detectar lo que es malignidad. Bien, en cuanto al tratamiento, lo primero que vamos a hacer es estadificar, ¿no? Se va a estadificar en 3 estadios. El primero que es un tumor primario que consta de 7 ítems, ¿no? Donde la TX no se puede evaluar el tumor primario, pero ya en la T4 este va a invadir el páncreas con una extensión mayor a 2 centímetros u otros órganos adyacentes, ¿no? En cuanto a los ganglios linfáticos regionales, también lo estadifica, ¿no? En la NK, que no se evalúa en ganglios regionales, sino que es en la N1, la metástasis a ganglios linfáticos, ¿no? Ya cuando el paciente está en metástasis, ¿no? Hay que, para, cuando estamos ya frente de tumores de la papilla o la ampolla de váter, se podrían realizar dos cosas, una recepción curativa y lo que es un drenaje endoscópico paliativo, que aquí vendría a tallar mucho lo que es la zona de metástasis, ¿no? Aquí se observa bastante lo que es el paciente con cáncer con metástasis para poder darle un cuidado paliativo, ¿no? En cuanto a la recepción curativa, lo vamos a hacer de dos formas, ¿no? Con un carcinoma invasivo de crecimiento intraductual mayor a 1 centímetro y lo que es un tumor limitado a mucosa o isumucosas por la ausencia de invasión linfática y, pues, un crecimiento intraductual mayor a 1 centímetro. En cuanto al carcinoma invasivo o crecimiento intraductual menor de 2 centímetros, le vamos a realizar lo que es la dúo de no pancreatectomía cefálica y en un crecimiento intraductual mayor a 1 centímetro, una ampulectomía quirúrgica y una papilectomía endoscópica, ¿no? Espero que se haya realizado el objetivo de la práctica, ¿no? Y esa sería la referencia de lo cual hemos realizado un tema muy interesante, no muy bonito y, nada, muchas gracias.